Hace 400 programas atrás, tanto 6 temporadas atrás, empezamos una oportunidad hablando con Daniel que sería lindo tener un programa de Liga Esperancina, que nosotros tan apasionados somos de esta liga yo siguiendo a Santa Clara Fútbol Club muchos años, Daniel siguiendo los clubes de San Carlos Central Unión Progresista en Esperancina y bueno, en aquel momento argentino en Santa Fecina y bueno, empezamos a hablar de hacer un programa en donde estuvieron todos los equipos, todos los clubes sin excepción, no importaba si el primero, si era el último, si era el más pobre o el más rico tiramos la idea, la empezamos a estructurar, la empezamos a armar y bueno, surgió este SoloLEF Solo Liga Esperancina de Fútbol y creo que, no sé si fue un éxito pero 6 temporadas después, 400 programas después, podemos decir que el objetivo nuestro desde un principio era que se instale el producto y hoy por hoy SoloLEF está instalado en toda la región, retransmitiendo el programa a través de FM Laguna la 96.5 de San Carlos, pero llegando a Radio de Santa Clara a Progreso, a Santo Domingo, a Elisa, a San Agustín, a López, a distintas localidades a través de la página web de una radio de Esperanza FM, perdón, futbolpasopasos.com.ar llegamos a más localidades le fuimos sumando cosas porque no nos podíamos quedar estancados porque va avanzando todo primero el app primero el app, un app para celular en donde a través del app de celular lo podés bajar a través del sistema Android y podés escuchar el programa y toda la programación de la radio toda la información al instante vino la página web después o las redes sociales más o menos todo al mismo tiempo, la página web que está muy visitada, las redes sociales y le fuimos agregando cosas como te decía para que no quedara ahí estancado apareció un loco una vez hablando de loco me lo miro Lani que empezó a filmar los partidos en Instagram primero un ratito y después el partido completo y después se metía en la cancha a filmar los finales y fue un boom en la liga esperenciana no se veía eso entonces empezamos a trabajar de otra manera empezamos a hacer los famosos streaming primero con el celular y después bueno completamos el creo que estos 6 años a través de haciendo una gran inversión comprando computadoras cámaras, micrófonos, consolas y hacer el streaming como corresponde y desde este segundo año hacemos domingo tras domingo visitando un club distinto recorriendo la ruta de la esperanzina como le decimos todos los domingos un pueblo distinto un club distinto una realidad distinta y nos gusta la verdad que nos gusta mucho la realidad de visitar otros pueblos y otras localidades y todos los clubes de la liga porque nosotros entendemos que como bien vos dijiste Iván solo LEF solo Liga Esperanzina nosotros somos 28 clubes en primera división 29 clubes en inferiores recorremos todas las canchas vamos a todos lados también mostramos también mostramos en cada lugar que vamos la realidad de cada institución las diferentes necesidades que tienen y los logros que le van surgiendo a medida que va transcurriendo el año este domingo bueno esto está grabado pero para cuando lo vean estuvimos en cancha de independiente ahí en San Agustín para el partido entre independiente y Esportivo Norte habiendo que todos te dicen no pero mira que te perdiste aquel partido nosotros no nos importa eso porque lo tenemos bien claro desde un principio recorrer los clubes de la liga esperanzina de fútbol porque entendemos entendemos que cada lugar y cada localidad tiene sus cosas y es bueno que se conozca en todo el departamento porque a ver cuando por ejemplo se puede dar un partido entre Unión Progresista y el CRIDE el ISA en un cruce en un cruce pero si no si no se llega a dar la gente de Unión Progresista y la gente de ELISA del CRIDE conocen ambos lugares a través de nuestra señal y del trabajo que nosotros hacemos que esa es la premisa y entendemos que bueno más allá de que lo entendemos sabemos que es un esfuerzo enorme todo lo que hacemos y tenemos a los clubes a gente a empresas que nos acompañan que hacen también posible de que podamos llevar adelante todo esto este año le incorporamos al streaming que lo invitamos a la gente que entre en la página de YouTube Sololefo Oficial puede ver los partidos sentados tranquilamente hoy todo televisor tiene YouTube y lo puede ver tranquilamente sentado en el living de su casa en estos días de invierno hemos transmitido la final de primera división con más de 11.000 visitas siendo el streaming más visto de la Liga Esperanzina hay otro streaming también pero nos sigue eligiendo la gente por la calidad de la imagen por la calidad de los comentarios los relatos te decía que hemos incorporado este año el Iván Mapp empezó a decir un amigo de Buenos Aires un gran escritor Eduardo Quintana Eduardo Quintana que le gustaba porque empezamos a recorrer los pueblos y mostrando las imágenes del pueblo antes de empezar el partido recorremos el pueblo filmamos la plaza principal las iglesias las escuelas las comunas y lo vamos mostrando para que la gente que está de su casa que no conoce esa localidad lo pueda llegar a conocer a través de nosotros y mucha gente que son de esa localidad pero viven en otros lados obviamente le trae lindos recuerdos eso está muy bueno también porque esa incorporación a su vez también seguir creciendo seguir mejorando en mi caso particular yo sé que ellos sí lo hacen pero en mi caso particular yo no miro a los demás terminamos el partido y no lo miro no miro lo que si me equivoqué en algo o no me equivoqué no miro si cómo salió la transmisión no ellos sí lo miran porque ellos están trabajando pensando constantemente en mejorar y en crecer yo no yo miro siempre para adelante para tratar de conseguir los beneficios o sea los recursos y además de todo eso todo lo que se necesita para poder llevar adelante lo que tiene la transmisión por ahí alguna idea algo se puede decir algo no esa es la función que hacemos creo que nos complementamos bien porque a pesar de que tenemos algunos entre dichos pero siempre fueron para crecer Iván sí sin duda vale quería preguntar nosotros nosotros lo vamos a usar no no ya está ya nos conoce ya nos conoce tú cortás vale la parte que no te interesa o que no le sirve claro pero queremos agradecer al grupo que pertenece a Solo Left aparte de vos Valentín que siempre nos da una mano que haces del primer programa que estás con nosotros ahora esa es una realidad Valentín está desde el primer programa con nosotros como decís siempre Valentín es de Solo Left Valentín es de Solo Left y se lo prestamos al canal y a la radio que quede claro pero bueno tenemos un gran equipo está Jonathan Bossio está Leo Arnold está Germán Bochilazo que es un conocido de la casa que estuvo muchos años relatando acá ahora está gracias a Dios con nosotros Cachi Retamar de Santa Fe Rolando Ríos que está en Pilar también un grupo lindo que lo vamos armando de acuerdo al partido hoy a este partido va a este va a aquel pero bueno la idea es seguir trabajando en pos de de hacer las cosas bien nos equivocamos sí cometemos errores sí no somos profesionales sí pero le ponemos mucha pasión eso seguro que nos gustaría tener poder marcar o tener partidos de formativas televisándolos nos encantaría hemos transmitido las finales hemos transmitido las finales de formativas que nos gustaría tener partidos del femenino transmitirlo también nos gustaría pero en este momento por el tema de recursos que tiene que ver desde los materiales de lo que nosotros tenemos se nos hace realmente imposible porque a ver hemos transmitido la final de primera división un viernes a la noche con un frío increíble hemos transmitido la final al día siguiente de las cuatro categorías formativas más de seis horas y media de transmisión ininterrumpida que está en nuestro canal de YouTube lo hemos hecho y el miércoles hemos transmitido la final de tercera división del Agustín Ávalo o sea es como que se nos complica un poco y ya sabemos que este domingo estamos acá en San Agustín sabemos que vamos a estar en otros radios más en otros lados más ya lo tenemos más o menos previsto y bueno vale ¿querés hacer una pregunta? no, no, no listo ¿no querés preguntar nada Valentín? listo, listo no sé si quieren decir algo más nada esto tiene que salir agradecerles a todos realmente por seguirnos a todos aquellos que nos acompañan en lo que es nuestras transmisiones en nuestra programación en nuestra radio en la radio en todos lados bueno estamos agradecidos enormes son muy generosos con nosotros y bueno seguiremos trabajando y seguiremos haciendo las cosas de esta manera porque entendemos que es lo que le gusta a la gente y es como estamos saliendo y lo estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la gente bien Iván suponemos que sí suponemos que sí gracias y bueno nos estaremos festejando en un rato más los 400 programas gracias a ustedes